Buenas tardes, en nombre de todo el equipo de ANCTV les saluda Yuxelis Rincón. Hoy, 27 de diciembre del año 2017, se desarrolla la sesión ordinaria número 36. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente viene desarrollando desde su instalación un arduo trabajo para garantizar la paz y la estabilidad en el país. Esto ante los reiterados ataques injerencistas que ha sufrido nuestro país en contra de su soberanía y la estabilidad en diferentes ámbitos como economía, social y política. Recordemos que el 20 de diciembre la Asamblea Nacional Constituyente realizó la sesión ordinaria número 35. Allí se evaluaron varios puntos de la sesión ordinaria número 34 y 35. Allí la constituyente avaló el acta 34 y 35 y la orden del día. Allí va aprobada la ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria. Con el voto unánime los y las constituyentes se aprobó el acta de la 34ta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y el orden del día de la 35ta llevadas a efecto el miércoles y el 20 de diciembre respectivamente. Vamos a escuchar aparte de lo que es la 36ta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. El constituyente originario por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En tal sentido, concebió el derecho de palabra al constituyente Orlando Camacho, vicepresidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, para hacer presentación del citado instrumento legal, quien afirmó que el mismo procura actualizar los montos irrisorios existentes en materia de sanciones por día de multas para las personas naturales y jurídicas que infrijan las leyes. A continuación, la presidenta concebió el derecho de palabra al constituyente Eduardo Pillate, presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, quien ahondó en el contenido de este proyecto de ley, en cuanto al proceso de actualización de multas sancionatorias, procurando fomentar el cumplimiento de las mismas por los venezolanos y las venezolanas. Seguidamente, la presidenta ordenó al primer vicepresidente, Aristóbulo Isturi, dar lectura al precitado proyecto de ley. Una vez leído el mismo artículo por artículo, y resultando aprobado cada uno de los mismos, resultó aprobada por unanimidad dicho proyecto de ley. En tal sentido, se ordenó al secretario su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En el segundo punto, el decreto constituyente para la supresión y liquidación del área metropolitana de Caracas y del Distrito Alto Pure. En este punto, la presidenta concedió el derecho de palabra al constituyente Juan Carlos Alemán para hacer la presentación del referido proyecto de decreto constituyente, en tal sentido, expresó que el espíritu de dicho decreto responde al fortalecimiento de la protección integral de los trabajadores y las trabajadoras de estos niveles políticos territoriales, sistemáticamente desasistidos, así como la inacción de los mismos como instancias de articulación y desarrollo de políticas públicas que contribuyan con el bienestar de los ciudadanos. Seguidamente, la presidenta concedió el derecho de palabra a los constituyentes Orlando Zambrano y Diva Guzmán para dar respaldo al proyecto constituyente. En cuestión, asimismo, concedió el derecho de palabra al primer vicepresidente, Aristóbulo Isturi, quien expuso sobre las razones de fondo acerca de los diversos obstáculos inherentes al debate de creación e impulso de los distritos metropolitanos que impidieron un proceso de organización y funcionamiento eficiente, reiterando que el centro de esta propuesta desde el poder constituyente originario debe abordar de manera prioritaria la protección de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, dio lectura al referido proyecto de decreto constituyente. Culminada dicha lectura y sometido a consideración el decreto constituyente para la supresión y liquidación del área metropolitana de Caracas y del distrito Alto Apure, resultó aprobado por unanimidad. En el tercer punto, el decreto constituyente sobre la participación en procesos electorales. En este punto, la presidenta afirmó que esta propuesta procura el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica contemplada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de cualquier intento de vulneración, lo cual pasa por evitar el boicot al pueblo venezolano de su derecho al voto por acciones acometidas por cualquier partido político. Seguidamente, concedió el derecho de palabra a los constituyentes Iris Valera, en su condición de vicepresidenta de la Comisión Constitucional, y Julio Chávez, para que ahondasen en los elementos fundamentales del proyecto del decreto constituyente en cuestión. A continuación, la presidenta planteó que una de las bases esenciales de la paz y estabilidad de la República es la masiva participación del pueblo venezolano en procesos electorales a través de un modelo electoral transparente y de garantías plenas para el respeto del ejercicio del voto. Al tiempo dijo que las acciones de esta Asamblea Nacional Constituyente, como el referido decreto constituyente que hoy se somete a consideración de la plenaria, tiene por objeto blindar la democracia que hoy tenemos los venezolanos y las venezolanas. Seguidamente, le indicó al primer vicepresidente, Aristóbulo Isturi, dar lectura al mismo. Una vez que fue leído dicho proyecto de decreto y sometido a consideración, resultó aprobado por unanimidad el decreto constituyente sobre la participación en procesos electorales. A continuación, la presidenta informó a la plenaria de la creación de una comisión especial para el tratamiento de la ley de inversión extranjera presentada a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La misma quedó integrada por los y las constituyentes, Eduardo Pillate, quien la presidirá, Orlando Camacho, Hernán Escarra, Iris Valera, Andrés Eloy Méndez, Julio García, Pedro Cardeño, Edizo Galvarado, Gerardo Barrera, Emma Eleonor Ceci y Jesús Farías, quienes deberán presentar a esta plenaria un informe sobre el precitado proyecto de ley. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y poseerá esta un acta de un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Se ordena anexar a la misma la intervención de todos y todas las constituyentes que participaron en la misma, así como las propuestas aprobadas y negadas en el curso del debate. Es todo, presidente. En consideración, los constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación del acta de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadanos secretarios, sirve a hacer lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del 27 de diciembre de 2017. Proyecto de ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Es todo, presidente. En consideración, el orden del día. Aprobado. Ciudadanos secretarios, sirve a informar el punto único del orden del día. Proyecto de ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Es todo, presidente. En la antesala del hemiciclo se encuentra el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, ciudadano Víctor Cano. Vamos a designar una comisión que conduzca al ministro hasta esta plenaria. Esa comisión está integrada por los constituyentes Víctor Flores, Gerson Hernández, Néstor Francia y Elisa Gómez. Gracias. 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 En la sesión 34 y la sesión 35, por voto unánime, las y los constituyentes se aprobó el acta de la 34ta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y la orden del día de la 35ta, llevadas a efecto el 13 y el 20 de diciembre, respectivamente, en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo de Caracas. El secretario de la plenipotenciaria, Fidel Vázquez, dio lectura tanto al acta como a la orden del día contentivo a los puntos que siguen. El proyecto de ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria, decreto constituyente para la supresión y liquidación del distrito metropolitano de Caracas y el alto apure, decreto constituyente para la validación de los partidos políticos, de seguida inicio al debate de cada uno de los aspectos. Esto corresponde al tercer instrumento jurídico avalado de los ocho propuestos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. En la sesión 35 también fue aprobada la ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad la ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria, la tercera herramienta legal que avala la soberanísima de las ocho que propusiera el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de lo que sucede en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente número 36. Gracias. 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 Para la presentación de esta ley, vamos a darle la palabra al ciudadano ministro del Poder Popular para la Minería Ecológica. ¿Puedo hacer uso de la tribuna de oradores? Muy buenas tardes. Buenas tardes, primer vicepresidente Aristóbulo Isturiz, segundo vicepresidente Elvis Amoroso, demás presidentes de las distintas comisiones que integran la Asamblea Nacional Constituyente y todos los constituyentes que tengo el honor de realizar la presentación del Cominero de Lorinoco. Para mí, un gran honor y siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hacer esta presentación ante ustedes de esta ley tan importante para el desarrollo económico de la Nación. El tiempo presente nos exige garantizar nuestra soberanía en todas las esferas del Estado como realidad ética, como esencia de libertad y de resistencia. No es si en otro país, sino en Venezuela, que hay un concepto revolucionario del derecho, tan democrático, tan progresista, tan avanzado como la tiene Venezuela, que permite actualizar las leyes en función de las necesidades reales y sentidas del pueblo. Esta es una ley que es una necesidad para el pueblo de Venezuela. La ley constitucional del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero no solo es una respuesta a la guerra económica, es ante todo la defensa integral, la soberanía, la paz, la independencia y la transformación productiva de Venezuela. Esta ley es un marco legal que garantiza el control soberano hegemónico del Estado en el desarrollo de la cadena productiva del sector minero y sus actividades conexas en el arco minero de Guayana. Esta ley, sin desprendernos del ambiente, una zona donde tenemos, como decía Bolívar, una de las principales fuentes de riquezas públicas. Y quiero mostrarles este mapa para que tengamos claro de dónde estamos hablando del territorio. Esta ley impactará lo que es el arco minero de Lorinoco, que va desde el sur del Estado Bolívar y en la parte norte del Estado Bolívar. Sur de Lorinoco y parte norte del Estado Bolívar. Son 111.843 kilómetros cuadrados. Fue decretado por nuestro presidente Nicolás Maduro el pasado febrero del año 2016. Y tenemos un potencial de riquezas innumerables en ese arco minero de Lorinoco. Y es parte de la política integral del desarrollo de la Nación, de la economía post-rentista petrolero. La creación de esta ley es dar verdadera soberanía en esta materia y dar un impulso a una economía productiva y diversificada y no dependiente del retismo petrolero. Quiero, ante ustedes, ante ustedes constituyentistas, nosotros no vamos a destruir 111 kilómetros cuadrados del territorio, como algunos opinan. Nosotros estamos reordenando 111.000 kilómetros cuadrados. Si nosotros sacamos la cuenta, nosotros solamente vamos a entregar en concesiones mineras, en derechos mineros, el 5% de este territorio. Y solo el 1,5% del territorio será explotado por actividad minera. Obviamente, toda actividad minera o toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente. Desde construir una casa, una vía, una escuela, un hospital, tiene un impacto en el ambiente. Lo que se busca con el arco minero de Lorinoco es que este impacto sea lo menor posible, dejando la mayor huella en lo social y la menor huella en lo ambiental. El arco minero de Lorinoco existe un potencial minero extraordinario, por lo que representa una gran oportunidad para la economía de la Nación. Allí, al norte de Bolívar y al sur de Lorinoco, tenemos las mayores reservas de hierro, oro, diamante, que nos permiten y nos pueden permitir coordinar políticas territoriales, económicas y sociales para fortalecer una matriz productiva nacional no petrolera. Solo les digo en cifras. El potencial minero del arco Lorinoco solo en oro es 8.900 toneladas. Pareciera poco 8.900 toneladas, pero esto nos convertiría en el segundo país con las mayores reservas de oro del mundo. El primer país es Australia y solo tiene 9.100 toneladas en el mundo. En diamante, estamos hablando de un potencial de mil millones de kilates de diamantes. De hierro, 14.606 millones de toneladas de hierro. Bauxita, 321 millones de toneladas de bauxita. Eso solamente el arco minero sin incluir el resto de los minerales de Venezuela es 1.6 billones de dólares. Es decir, 1.6 por 10 a la 12. Hay que agregarle 12 ceros a esa cifra. Ese es el potencial que tenemos en el arco minero del Lorinoco. El arco minero es producción, aporte al producto interno bruto, sustitución de importaciones, generación de exportaciones, transferencia y desarrollo de tecnología, inversión social, inversiones productivas, protección al ambiente. Es una política para derrotar el contrabando, para derrotar la muerte que siembra el capitalismo, para vencer los perros de la guerra. Hoy, o garantizamos el control del arco minero del Lorinoco o el arco minero desaparecerá. Y con él, nuestra mayor reserva ambiental y nuestra economía. Es importante que el pueblo comprenda esto. Hoy, estamos teniendo control del arco minero del Lorinoco. Hoy, podemos decir que el arco minero del Lorinoco ha entregado 8.1 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela. Eso lo hemos logrado en el año 2017. Solo como cifras. Históricamente, no se hacía esa entrega desde el año 2010, donde entregamos 6.9 toneladas de oro. Y más recientemente, en el año 2015, solo 600 kilos de oro. El control del arco minero del Oroinoco es parte esencial para diversificar la economía y para poder incrementar, no solamente en oro, sino en diamante, en coltán, en bauxita, en hierro, para tener las inversiones necesarias para poder incrementar la economía nacional a partir de la minería. por primera vez en la historia de nuestro país tenemos una hoja de ruta compartida que orienta la acción del Estado y con esto lo que implica para reconocer la minería como una alternativa económica para la patria que debe formalizarse y ejercerse de manera responsable con la madre tierra y con la gente. El arco minero del Oroinoco es la posibilidad de una estrategia para saldar la situación económica que vive el país y generar recursos que traduzcan en el bienestar popular. Pero más que un proyecto económico el arco minero del Oroinoco es una propuesta política para construir un eje productivo alrededor de las minas que sirva para atender una situación de facto que todos estamos de acuerdo que no es la más digna así como para promover y proteger los derechos humanos y los derechos ambientales. En el pasado se cometieron errores porque la política pública era una política primero de desconocimiento a la actividad minera que no consideraba las variables culturales es decir atentábamos a la persecución o al no reconocimiento esto condujo a situaciones que favorecieron a mafias y soberanías criminales que terminaban explotando el minero y llevándose las riquezas de nuestro país la ley constitucional del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero es un instrumento jurídico un instrumento jurídico que mejorará el modelo económico financiero de los proyectos de alianzas estratégicas e impulsará el crecimiento del sector minero en el país cumpliendo estrictamente con las normativas jurídicas en materia de protección del ambiente en lo que corresponde al derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas nunca nosotros atentaremos contra nuestra madre tierra en ningún proyecto por más valioso que sea el mineral que esté ahí y primero está el ser humano primero está la madre tierra que la minería eso es una regla de nuestro gobierno bolivariano y sobre todo respetaremos los pueblos indígenas cualquier proyecto minero tendrá la consulta previa como lo establece la ley en la política minera punto fijista la tierra y el campesino y el indígena quedaban en un tercer o un segundo lugar frente a los derechos extractivos de la burguesía aquí no lo primero es el ser humano hoy consideramos tanto el derecho ambiental que el artículo 5 del anteproyecto que está presentado que establece destinar buena parte de los tributos para la adquisición de nuevas tecnologías en materia de investigación seguridad industrial protección y saneamiento ambiental programas en materia de adecuación tecnológica a la pequeña minería es decir la reinversión en el arco minero en oco para mejorar las técnicas nuestro compromiso se traduce en hechos en las últimas dos semanas compatriotas camaradas hemos firmado oígase bien 24 alianzas estratégicas con pequeña minería y la corporación venezolana de minería hecho histórico jamás se había hecho antes esto para avanzar en la construcción de un nuevo modelo de la minería desde el enfoque ecológico y racional como hemos logrado la firma de estas 24 alianzas que representan alrededor de unos 2.000 mineros que hacen vida en el arco minero en oco porque el pasado 5 de diciembre el presidente de la república Nicolás Maduro decretó 23 áreas para el uso minero como parte del compromiso de una organización y protección de la tierra como dijo el presidente no hay que salir del modelo erróneo perdón hay que salir del modelo erróneo destructivo del modelo minero anárquico y mafioso hacia un modelo socialista de la minería aprobar la ley constitucional del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero del rinoco es generar ventajas especiales a la nación en lo tributario en lo impositivo en la generación de empleos estables en la producción de riquezas y por ende mejoras en la realidad en la materia de alimentos vivienda educación salud infraestructura como nos dijo el presidente Nicolás Maduro ese pasado 5 de diciembre que cada pepita de oro cada gramo de oro que salga del arco minero de oro se traduzca en medicinas en salud en vivienda en educación en transporte camaradas de la asamblea nacional constituyente esta ley va a permitir el impulso de las inversiones para que el arco minero de oro se desarrolle armónicamente y podamos tener entonces en definitiva salir del modelo rentista petrolero a una economía más diversificada una economía que busque la mayor suma de felicidad posible para el pueblo venezolano muchas gracias 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 agradecemos al ministro del poder popular para el desarrollo minero ecológico ciudadano compatriota víctor cano por su presencia ante esta asamblea nacional constituyente gracias por su presentación ministro vamos ahora esta presentación nos permite a nosotros iniciar el debate vamos a designar una comisión que acompañe al ministro integrada por marco sosa modesto ruiz ah bueno perfecto bien bueno que el ministro se va a quedar con nosotros en la discusión bueno tiene la palabra el constituyente eduardo piñate presidente de la comisión de economía muchas gracias compañero vicepresidente junta directiva saludo a todos y todos ciudadanos ministros de desarrollo minero ecológico víctor cano compañeros y compañeras constituyentes hoy con esta ley la ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero de guayana estaremos aprobando la cuarta de las ocho leyes que introdujo ante esta asamblea nacional constituyente el presidente nicolás maduro el día 7 de septiembre cuando compareció ante nosotros yo creo que es un hecho significativo por cuanto estamos dando respuesta con esta ley a un conjunto y con el conjunto de leyes tanto las que hemos aprobado como las que aprobaremos en sesiones subsiguientes a un conjunto de demandas de la sociedad y de la economía venezolana tanto las que tienen que ver con enfrentar taras estructurales de la economía como las que tienen que ver con enfrentar y derrotar elementos coyunturales derivados de la guerra económica que hay hoy contra el pueblo venezolano esa es la primera cuestión que creo que es importante destacar en esta ocasión compañero vicepresidente primer vicepresidente esta ley del régimen esta ley establece un régimen especial tributario en materia dispuesto sobre la renta para la explotación del oro en el marco de una ley de un decreto con rango valor y fuerza de ley existente en el país que es el decreto con rango valor y fuerza de ley conocido como la ley del oro y otros minerales estratégicos que está en plena vigencia hoy en día esta ley como bien lo demostraba lo decía el ministro Víctor Cano enfatiza ataca a un área sumamente importante desde el punto de vista estratégico para el país tanto desde el punto de vista de las riquezas minerales que ya existen como desde el punto de vista de la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial de la patria que tiene que ver con eso ese territorio que está allí en el arco minero de Guayana arco minero de Lorinoco como también se le conoce en segundo lugar ese régimen especial tributario para quienes para tres sujetos fundamentales que establece la ley en primer lugar las empresas corporaciones etcétera que son totalmente propiedad de la República Bolivariana de Venezuela cuyo que el 100% de las acciones son del Estado venezolano ese es un primer sujeto un segundo sujeto que son las empresas mixtas que existen en la zona y que en las cuales el Estado venezolano tiene un mínimo del 50 55% del capital accionario y en tercer lugar las alianzas estratégicas que ha venido estableciendo el Estado venezolano y va a seguir estableciendo con la pequeña minería que existe en esta zona yo creo que es importante destacar en este momento cuando hablamos del arco minero a propósito de lo que decía el Ministro de las 8 toneladas de oro que este año han sido entregadas al Banco Central de Venezuela producto o producida en ese territorio en esa parte del territorio nacional la tema que el Ministro no haya leído en detalle cuáles fueron los aportes del año 2010 11 12 13 etcétera pero son sumamente inferiores es decir hay un cambio sustantivo desde el momento en que se establece en que se decreta esa zona como arco minero del Orinoco hay una presencia del Estado que antes ese oro se iba fuera del país y hoy ingresa a las arcas del Banco Central de Venezuela es decir ingresan a control del Estado venezolano y entonces este régimen tributario nos permite también a nosotros garantizar la presencia y la hegemonía del Estado en en el territorio de esa zona y en el desarrollo de la industria minera en Venezuela en tercer lugar las tarifas tal como lo establece este proyecto de ley que será leído las tarifas grabables en el caso de los tres sujetos que es mencionado anteriormente las establece el presidente de la república están establecidas por parte del presidente de la república ese fue un debate en la comisión de economía nosotros en la comisión de economía tuvimos dos momentos de debate de esta ley un primer momento a la cosa de dos meses que le dimos una primera vuelta y la semana pasada en la cual le dimos la discusión final en la comisión de economía nos parece importante entonces precisamente porque la tarifa grabable era uno de los temas en debate y establecimos entonces que fuese el presidente de la república quien estableciese esa tarifa grabable en el marco de algo que señala la propia ley en el artículo 4 que me voy a permitir leer es muy breve los artículos largos se los dejamos al secretario el artículo cuarto dice el impuesto sobre la renta que se genere con ocasión de la venta de oro en el exterior autorizada por el banco central de Venezuela se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro y esto también es fundamental para efecto de las necesidades de atender a las necesidades de divisas que tenemos hoy en Venezuela y sigue la administración tributaria establecerá un régimen de pago anticipado del impuesto de conformidad con las condiciones y normas que al efecto dicte finalmente yo quiero decir que esta ley que este proyecto de ley constitucional que vamos a aprobar aquí hoy ataca elementos esenciales de la estrategia productiva para la construcción de la economía productiva en Venezuela y para la superación del modelo rentista petrolero que heredamos de la cuarta república tiene que ver con el desarrollo de esa economía productiva es un motor fundamental de la agenda económica bolivariana que es el motor minero en ese sentido es un aporte esencial a la estrategia de transformación de la economía venezolana y de construcción de las bases materiales del socialismo bolivariano del siglo XXI y por otro lado es un elemento también esencial para la defensa de la soberanía nacional para la preservación de la soberanía de la patria y también y hay que decirlo y el ministro hizo énfasis en eso un debate importante que también lo dábamos en la comisión era el tema de la defensa del ambiente con esta ley nosotros aportamos también al desarrollo de la actividad minera con un esfuerzo bien importante de preservación del ambiente es todo compañero vicepresidente muchas gracias gracias constituyente tiene la palabra el constituyente Ángel Marcano representante y vocero de los trabajadores y precisamente de Guayana las empresas básicas Buenas tardes el presidente compañero constituyente si nosotros somos soy de Guayana de los trabajadores de las industrias básicas pero de alguna manera nos da un debate siempre con todo el sector minero que queda al sur del Orinoco y por el oeste del estado de Bolívar precisamente esta ley tiene que ver mucho con ordenar todo ese proceso además que allí no solamente se encuentran son zonas mineras sino que hay una gran fuente de aguas cristalinas toda la cuenca del Caura y el alto Caroní que hay que preservar y por eso esta ley precisamente apunta hacia eso es importante que Venezuela sepa que el que desarrolló el concepto del arco minero de Guayana en el 2012 fue nuestro comandante eterno amado Hugo Chávez Frías en un evento en la represa de Caruachi allí él ligó toda la riqueza que está alrededor del Orinoco lo vinculó a la faja petrolífera del Orinoco precisamente para el desarrollo de la economía no petrolera dijo textualmente todos los recursos que se deriven de la actividad del arco minero tiene que estar asociada al desarrollo de una economía no petrolera que supera el rentismo o sea que ya el comandante Chávez estaba planteando hacia donde íbamos nosotros desde el punto de vista económico en esa actividad con los trabajadores de Guayana también planteó allí que era necesario trabajar todo lo que tenía que ver con la pequeña minería para aquella época se trabajó una reconversión industrial reconversión minera que de alguna manera creó cierto orden pero no fue suficiente por eso el desarrollo de esa eje estratégico y así lo planteó nuestro comandante Hugo Chávez entonces desarrolló toda una tesis que nuestro comandante obrero Nicolás Maduro en el año 2016 comenzó a profundizar en ese sentido y decretó la faja del arco minero para el desarrollo de la economía no petrolera precisamente de los recursos obtenidos del arco minero que antes no eran utilizados para el desarrollo del país sino que se le llamaban las mafias que explotaban a los trabajadores mineros y a todos los pueblos mineros que vivían en miseria en contradicción con las grandes riquezas que se encuentran en ese sector por eso hoy cuando se presenta esta ley al país señor ministro usted que decidió escuchar el debate de los constituyentes es importante también trabajar en la industrialización del oro ese es el debate que se da ya con los mineros pequeños y grandes para refinar nuestro oro montar plantas de refinación que permitan que nuestro oro obtenga el grado de monedización de moneda que permita fortalecer nuestras reservas y además desarrollar de verdad para el país el arco minero de los mineros por eso los trabajadores y el sector minero solicita que se tome en cuenta eso además de lo del ambiente y que se continúe con esa política que usted ha llevado de manera acertada y nuestro presidente Nicolás Maduro de alianzas estratégicas con la pequeña mediría que anteriormente era explotada y que hoy es reivindicada por el gobierno bolivariano y por el presidente Nicolás Maduro ya para terminar le pido a los compañeros constituyentes como guayanés como parte de los que trabajamos en esa región y los que soñamos con un desarrollo de verdad y con el aprovechamiento de esa riqueza que apoyemos con mucha fuerza el desarrollo del arco minero de Ovinoco porque representa sin duda alguna a mediano y largo plazo la verdadera alternativa económica no petrolera que va a permitir que Venezuela se convierta tal como le dice el objetivo histórico número 3 del plan de la patria en un país potencia en los próximos años buenas tardes y en nombre del doctorado de Guayana ya vamos a aprobar esta ley ciudadano secretario sirve a hacer lectura al título de la ley proyecto de ley constitucional del régimen tributario en el desarrollo soberano del arco minero es todo presidente en consideración al título de la ley lo que estén de acuerdo es hacerlo con la señora de la costumbre aprobado vamos a dar lectura artículo por artículo procede al artículo primero artículo primero objeto se establece un régimen especial tributario en materia de impuestos sobre la renta aplicable a los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al banco central de Venezuela o a los sujetos que este autorice con arreglo a lo previsto en el artículo 31 del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos extraídos en la zona de desarrollo estratégico nacional arco minero del orinoco por los sujetos que se mencionan a continuación uno los institutos públicos corporaciones o empresas de su exclusiva propiedad o filiales de estas cuyo capital social le establezca en su totalidad a la república bolivariana de Venezuela y hayan sido creadas para tal fin así como empresas en cuyo capital participen aquellas y al banco central de Venezuela en los términos establecidos en el decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos segundo las empresas vistas en las cuales la república bolivariana de Venezuela tenga una participación no menor del 55% del capital social y tercero las alianzas estratégicas conformadas entre la república bolivariana de Venezuela y unidades de producción organizaciones socioproductivas sociedades y demás formas de asociación permitidas por la ley las cuales estarán orientadas a la actividad de pequeña minería debidamente inscritas en el registro único minero es todo presidente en consideración el artículo primero lo que están de acuerdo es lo que la señora de costumbre aprobado artículo 2 tarifa rabable los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial obtenidos por los sujetos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo anterior se grabarán con base a lo dispuesto por el presidente de la república bolivariana de Venezuela y en base a los siguientes supuestos 1 cuando su capacidad de producción sea superior o igual a 16 mil kilogramos de oro al año o su capacidad de procesamiento sea superior o igual a los 2 millones 500 mil toneladas al año debidamente certificado por el ministerio del poder popular con competencia en materia de minería de minería cuando su capacidad de producción sea menor a 16 mil kilogramos de oro al año pero mayor o igual a 1.600 kilogramos de oro al año o su capacidad de procesamiento sea menor a los 2 millones 500 mil toneladas al año pero mayor o igual a 250 mil toneladas al año debidamente certificado por el ministerio del poder popular con competencia en materia de minería es todo presidente en consideración los que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado artículo 3 los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial obtenidos por los sujetos señalados en el numeral 3 del artículo 1 de esta ley constitucional producto de la venta de oro al banco central de venezuela o a los sujetos que éste autorice con arreglo a lo previsto en el artículo 31 del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos se grabarán con base en la tarifa que sea fijada por el presidente de la república bolivariana de venezuela cuando su capacidad de producción sea menor a 1.600 kilogramos al año o su capacidad de procesamiento sea menor a 250 mil toneladas al año debidamente certificado por el ministerio del poder popular con competencia en materia de minería es todo presidente en consideración aprobado artículo 4 exportación de oro el impuesto sobre la renta que se genere con ocasión de la venta del oro en el exterior autorizada por el banco central de venezuela se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro la administración tributaria establecerá un régimen de pago anticipado del impuesto de conformidad con las condiciones y normas que al efecto se dicte es todo presidente en consideración aprobado artículo 5 condiciones del régimen tributario especial los sujetos señalados en el artículo 1 de esta ley constitucional deben cumplir con las condiciones siguientes 1 destinar en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se genera el hecho imponible el 100% de la diferencia del impuesto que le hubiese correspondido pagar de acuerdo con el decreto con rango valor y fuerza de ley de impuestos sobre la renta a la inversión de bienes de capital adquisición de nuevas tecnologías en materia de investigación seguridad industrial protección y saneamiento ambiental y o de minas a la ampliación o mejoras y equipamiento del parque industrial existente a la diversificación productiva e incremento de empleo a la ampliación y desarrollo de la infraestructura empresarial a la constitución de sociedades mercantiles o adquisición de acciones en estas sociedades que sean titulares de los enriquecimientos antes descriptos así como a programas en materia de adecuación tecnológica de la pequeña minería segundo cumplir estrictamente con las normas jurídicas en materia de protección del ambiente tercero presentar una declaración jurada anual de las inversiones efectuadas y el monto del impuesto que le hubiera correspondido pagar en cada ejercicio fiscal finalizado así como de las inversiones a efectuar y monto del impuesto a invertir en el ejercicio fiscal siguiente ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de minería de conformidad con la normativa que este último dicte al efecto es todo presidente en consideración aprobado artículo 6 exoneración el ejecutivo nacional podrá exonerar total o parcialmente del impuesto sobre la renta a los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al banco central de Venezuela o a los sujetos que este autorice con arreglo a lo previsto en el artículo 31 del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos cuando tales operaciones se realicen al amparo de lo previsto en la disposición transitoria séptima de la referida norma es todo presidente en consideración aprobado artículo 7 el régimen especial tributario aquí previsto se aplicará a los ejercicios fiscales que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de esta ley constitucional es todo presidente en consideración aprobado artículo 8 esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela es todo presidente en consideración aprobado de esta manera queda aprobada la ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero se ordena al secretario para su publicación en gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela la aprobación de esta ley nos permite ir dando cumplimiento a las leyes económicas presentadas por nuestro presidente nicolás maduro presidente hizo una presentación de ocho leyes que sirvan de base para la construcción del nuevo modelo económico productivo post rentista y post petrolero esta ley muy importante si todos recordamos que el presidente chávez rescató la faja petrolera del olinoco y rescató el arco minero de guayana no se puede hablar de una economía post petrolera y post rentista si no valoramos el valor la riqueza que significa el arco minero de guayana de manera que la aprobación de esta ley y la presentación por parte del presidente nicolás maduro y la aprobación por parte de la asamblea nacional constituyente constituye un acto de soberanía esto es un ejercicio de soberanía prepararse para tener el control real de la faja y prepararse para tener el control real del arco minero es un acto soberano es un acto de defensa de nuestro patrimonio es un acto que permite conducir al país tal como lo ha planificado el presidente maduro hacia la conformación de una economía post petrolera y post rentista el presidente ha planteado como línea esas ocho leyes que sirvan de base para ese nuevo modelo con esto con esto nosotros estamos defendiendo el patrimonio y al mismo tiempo estamos garantizando la posibilidad de diversificar la economía que es el camino que puede conducirnos hacia una economía post petrolera y post rentista además de impulsar el desarrollo económico esta ley nos permite a nosotros preservar nuestro patrimonio ambiental nuestro mayor patrimonio ambiental además de nosotros garantizarle los derechos a nuestros pueblos indígenas a nuestros campesinos y sobre todo a los pequeños mineros que han estado apartados han estado hacia un lado en todo este desarrollo económico de manera que debemos sentirnos nosotros satisfechos y felices por haber cumplido con este requerimiento del presidente maduro es como un grano de arena en la contribución de la asamblea nacional constituyente hacia la construcción de un nuevo modelo económico productivo ministro muchísimas gracias por habernos acompañado en este debate si usted quiere decir algunas palabras finales aló muchas gracias primero vicepresidente verdad esta ley en definitiva va a proporcionar que nosotros podamos tomar control soberano y pleno del arco minero de Lorinoco como dijo el constituyentista Piñate que no dije las cifras año a año pero es importante verdad decirlo solo en el año 2010 entregamos 6.9 toneladas de oro al banco central de Venezuela en el año 2011 4.5 2012 1.9 2013 1.6 2014 1 1 tonelada solamente y 2015 600 kilos el solo tener el arco minero de Lorinoco hemos podido lograr los 8.1 toneladas del año 2017 es parte de ese de ese trabajo que estamos realizando en conjunto asamblea nacional constituyente gobierno bolivariano para poder rescatar entonces y transformar la economía de este país en una verdadera economía diversificada solo con el tema minero podemos nosotros tener una economía fuerte lamentablemente no hemos no habíamos hecho el control soberano de nuestra de nuestra minería pero llegó la hora llegó el momento y gracias al legado del comandante presidente Chávez tenemos el arco minero de Lorinoco gracias por su palabra y gracias por su por su presencia vamos a designar una comisión que acompañe al ministro marco sosa el constituyente moesto ruiz constituyente juan carlos flores la constituyente lidelis hoyón y el constituyente ricardo guerrero acompañen al ministro y El día de hoy la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el punto único de proyecto de ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Durante la discusión de esta ley, el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, detalló que esta ley garantiza el control tributario del arco minero sin dejar al lado el medio ambiente. A su vez, manifestó que esta ley impactará el arco minero del Orinoco, del sur del Orinoco y parte del norte de Bolívar. A su vez, dará impulso a una economía diversificada a fin de no depender del rentismo petrolero. Con esta ley también se busca un menor impacto ambiental, al igual que el arco minero contribuirá a contrarrestar a la guerra económica que vive el país. Todo esto enmarcado en el quinto objetivo histórico del plan de la patria, el cual establece el contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. En igual forma, destacó que esta ley impulsará la economía del sector minero y fortalecerá las alianzas estratégicas del país. Con esta ley también se busca un nuevo modelo de minería que sea ecológico y racional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 4 de los derechos ambientales, artículo 127, establece que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y el mundo futuro. Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, manifestó que con esta ley se da respuesta a las ocho propuestas realizadas por el presidente Nicolás Maduro Moros hacia la construcción de un nuevo modelo económico. Asimismo, destacó los grandes aportes realizados por el país a partir de la declaración como territorio del arco minero. A su vez, precisó que esta ley dará grandes aportes a la diversificación de la economía en el país. En este mismo contexto, el representante de los trabajadores de Guayana, Ángel Marcano, manifestó su respaldo a las políticas implementadas por el gobierno nacional a fin de impulsar la economía del país a partir de los minerales estratégicos del arco minero. La Asamblea Nacional Constituyente viene realizando un arduo trabajo a fin de garantizar la paz y la estabilidad del país en los diferentes ámbitos políticos, sociales y económicos. Esto ante la arremetida imperial que ha sufrido el país contra su soberanía y su estabilidad. Recordemos que el pasado miércoles 20 de diciembre, el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo se desarrolló la sesión número 35, donde por voto unánime los y las constituyentes aprobaron el acta de la 34ta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y de la 35ta. El secretario de la plenipotenciaria, Fidel Vázquez, dio lectura al acta con el orden del día contentivo de los puntos que sigue. El proyecto de ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria, secreto constituyente para la supresión y liquidación de distritos metropolitanos de Caracas y del Alto Apurio, que hoy es el día de nacimiento de nuestra libertad. Vamos a escuchar parte de la sesión número 36 de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero darle la palabra a María León para que dé un mensaje. El micrófono, por favor. Bueno, un abrazo a todas y a todos los constituyentes. Siempre agradecer a Manuela Sáenz todo su aporte en la lucha revolucionaria. Le agradezco a Fidel que hoy nos envió a todas y a todos los constituyentes una breve reseña sobre la vida de Manuelita. Me trae recuerdos alegres y a veces tristes porque por encargo de nuestro presidente Hugo Chávez hicimos toda una movilización que recorrió el Ecuador y llegó a Venezuela para colocar en el Panteón Nacional los restos simbólicos de Manuelita para que estuviera allí al lado de Simón Bolívar. Es decir, fue primero un reconocimiento de Correa que la ascendió a Generala Postmorte y luego aquí de nuestro comandante Hugo Chávez para que ella también su nombre, su recuerdo, lo tuviéramos presente al lado del libertador Simón Bolívar. Pero es bueno decir que la mayoría de la gente, tanto las que aman a Manuelita como quienes le adversan porque los enemigos de Simón Bolívar siguen siendo enemigos de Manuela Sáenz. La mayoría cree que su mérito fue acompañar a Simón Bolívar en la gran gesta libertaria, pero no es así. Combatió ella en Ayacucho y fue nombrada, fue propuesta por el propio Mariscal para ser condecorada y reconocida y ya había sido reconocida por San Martín como la caballereza del sol. Es decir, que antes de ser la compañera por la eternidad de Simón Bolívar, ya había ella mostrado su grandeza, su dedicación, su valentía, su visión. Fíjense que hablaba como todos los libertadores. Nací en la línea del Ecuador, decía, pero mi patria es la América. O sea que como nosotras y nosotros, como los libertadores, como Hugo Chávez y como todas las revolucionarias y los revolucionarios de hoy, nuestra patria comienza en México y termina en la Patagonia. Nosotras no tenemos patrioterismo, ni idea de republiquita. Nosotras queremos, como Manuela, como Bolívar, un continente liberado. Y que lo sepa el imperio, porque nosotras y nosotros inspirados en ella, inspirados en Bolívar, pero sobre todo inspirados en Hugo Chávez, tendremos Venezuela liberada, tendremos América Latina y el Caribe liberado. No importa los años que tengamos que pelear, pelearemos como peleó Huaycaipuro, como peleó Andrés Sote, como peleó Miguel de Buría, como peleó cada una de nuestras mujeres y les prometemos a ustedes, europeos y norteamericanos, que este suelo de Manuela y de Bolívar será para siempre libre, soberano e independiente. Gracias. ¡Viva Manuelita! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro Moro! Muchas gracias a María León, la leona de Hugo Chávez. Miren, compatriota, yo a los secretarios sirvo a desinformar el siguiente punto del orden del día. La materia para la cual fue convocada esta sesión se ha visto en su totalidad, presidente. En virtud de que la materia ha sido agotada, se convoca para el día de mañana, a las 10 de la mañana. Sesión ordinaria, camarada. Día de mañana, no me vean con esa cara. Mañana. A las 10 de la mañana. No, 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 mira, mira, en serio. Mañana a las 10 de la mañana, no vayan a creer que mamá eres gallo e inocente ni nada. Muy importante. Muy importante, muy importante. No tomen la cosa... El ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, detalló que esta ley garantiza el control tributario del arco minero sin dejar de lado el medio ambiente. Esta ley también precisó que esta ley impactará el arco minero del Orinoco, del sur del Orinoco y parte del norte de Bolívar. A su vez, dará impulso a una economía diversificada a fin de no depender del retismo petrolero. Con esta ley también se busca un menor impacto ambiental. A su vez, el arco minero contribuye a contrarrestar la guerra económica que vive el país. Todo esto, enmarcado en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, el cual establece el contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. A su vez, manifestó que esta ley también impulsará la economía del sector minero y fortalecerá las alianzas estratégicas del país. Igualmente, con esta ley se busca un nuevo modelo de minería que sea ecológico y racional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 4 de los derechos ambientales, el artículo 127 establece que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y el mundo entero. A su vez, en el artículo 128 del capítulo 4 de los derechos ambientales establece que el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales o sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable. Por su parte, hay que destacar que el presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, manifestó que con esta ley se da respuesta a las ocho propuestas realizadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hacia la construcción de un nuevo modelo económico. Asimismo, destacó las grandes aportes realizados por el país a partir de la Declaración del Territorio del Arco Minero. A su vez, precisó que esta ley dará grandes aportes a la diversificación de la economía del país. En este mismo contexto, el representante de los trabajadores de Guayana, Ángel Marcano, manifestó que su respaldo a las políticas implementadas por el gobierno nacional a fin de impulsar la economía del país a partir de los minerales estratégicos del arco minero. Esta ley es una de las cuatro leyes aprobadas del grupo de ocho, dadas por el presidente Nicolás Maduro. También hay que destacar que la Asamblea Nacional Constituyente viene desarrollando un arduo trabajo para garantizar la paz y la estabilidad en el país. Esto ante la arremetida que ha sufrido el país por parte de los Estados Unidos y otros países en contra de su soberanía y su estabilidad. En este contexto, recordemos que el pasado miércoles 20 de diciembre, en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo de la ciudad de Caracas, con voto unánime de los y las constituyentes, se aprobó el acta de la 34ª sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es momento de hacer un pase con nuestra compañera Andrea Rondón, quien se encuentra en los jardines del Palacio Federal Legislativo. Venezuela durante años, en los gobiernos de la cuarta y en la primera etapa de la quinta, con nuestro comandante Hugo Chávez, había una serie de factores que hacían que la minería fuera explotada de manera ilegal y los recursos no llegaran a manos del Estado para satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. El presidente Hugo Chávez desarrolló en el año 2012 la teoría del arco minero del Orinoco. Esto lo asoció a la faja petrolífera del Orinoco y a todo el sistema ambiental que está alrededor de esa faja y de ese sector del arco minero. En este sentido, hoy, después de superar todo el primer semestre de sabotaje que había con Guarimba, la paz construida por la Asamblea Constituyente y por el presidente Maduro, hace posible que se apruebe este tipo de ley que va a favorecer el desarrollo del arco minero para pasar de una economía rentista petrolera a una economía post-petrolera diversificada. El arco minero ha aportado en este segundo semestre más de 8 toneladas de oro al fisco nacional, lo que significa que ya se comienzan a ver los resultados, desde el punto de vista económico, en la región de los que vivimos en esa región, que se trabaja en función de industrializar la industria del oro para refinar el oro extraído, la riqueza extraída del arco minero y poderla poner al servicio de la reserva y que Venezuela se convierta en un país potencia, tal como lo plantea el objetivo histórico número 3 del Plan de la Patria. Por eso saludamos esta ley, pensamos que para el país va a ser un aporte importante en medio de toda esta situación económica, que organismos internacionales, financieros, tienen un sabotaje contra el país, pues el oro al servicio de la patria diversificaría la fuente de ingreso desde el punto de vista económico y nos haría, nos dará la posibilidad de trabajar en lo internacional con el oro para que Venezuela pueda superar la situación económica y colocar al servicio del país todas las riquezas que se derivan del arco minero de los inocuos. Bien, muchísimas gracias. Nosotros acabamos de escuchar declaraciones de Ángel Marcano, constituyente por el sector trabajadores del Estado Bolívar, quien el día de hoy tuvo su intervención en esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, sesión en la que se debatió y se aprobó la ley constitucional del régimen tributario para el desarrollo de lo que es el arco minero del Orinoco para trabajar también todo lo que es la minería en nuestro país y así colaborar también con lo que es la economía productiva de nuestro país y poner todos estos minerales a disposición de Venezuela. Y con esta información nosotros vamos a retornar el pase a los estudios. Adelante. La Asamblea Nacional Constituyente, el día de hoy, 27 de diciembre de 2017, aprobó el punto único del proyecto de ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Durante la discusión de este proyecto de ley, el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, detalló que esta ley garantiza el control tributario del arco minero sin dejar de lado la protección del medio ambiente. A su vez, precisó que esta ley impactará el arco minero del Orinoco, del sur del Orinoco y parte del norte de Bolívar. A su vez, dará impulso a una economía diversificada a fin de no depender del rentismo petrolero. A su vez, se busca un menor impacto ambiental con esta ley. El arco minero contribuye a contrarrestar la guerra económica que se vive en el país. Todo esto está enmarcado en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, el cual establece contribuir con la presentación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, manifestó que con esta ley se da respuesta a las ocho propuestas realizadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacia la construcción de un nuevo modelo económico. De esta manera, finalizamos la transmisión de la sesión número 36 de la Asamblea Nacional Constituyente. No sin antes invitarlo a seguir, que sigan disfrutando de la programación que les ofrece a ANTV La Señal del Pueblo Legislador. Gracias por ver el video.